Todos en esa época, acá no había industria 100% conocida de aquí, entonces han importado todo, han leído préstamos instantáneos también, y vayamos a ver qué haces hoy, y lo que vamos a saludar acá es el clima. Y aparte es un parque de características únicas, porque no hay un parque de selección, ¿verdad?, ¿pasaron con el agua de los patros? Sí, sí, sí. Bueno, eso, óleo, óleo, como hay que le traer acá, es el clima que hay, ¿no? Sí, y ese, el clima que hay más alto es el clima. Impresionante, eh? 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 Impresionante, eh?